Saludos apreciados estudiantes. Teoría de exponentes. Vamos a ver la teoría de exponentes cuando los exponentes son números enteros. Nos dan la condición x por y es igual a y a la y y es igual a 2. Y tenemos esos datos. Para lo cual, con ustedes quiero recordar las siguientes teorías. La primera. Bases iguales. Exponentes se suman. Podemos leer al revés. Si los exponentes se están sumando, quiere decir que tenemos bases iguales. Lo segundo que con ustedes quiero recordar es, si nosotros tenemos a a la n, todo esto elevado a la n, potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Perfecto. Ahora sí. Con esos datos, vamos a ir reemplazando formas, ¿ve? Aquí tenemos este x por y. Obviamente, le vamos a poner el valor de 2. Aquí tenemos este x por y. También va a ir 2. En el término x por y, intermedio, no puedo reemplazarle 2. Porque esta x está multiplicado por un y, que tiene otro exponente. Esta x tiene un exponente 1. Bien. Por lo tanto, entonces, voy a plasmar todo ese término. T es igual. 2. 2. Elevado a la x por esa y elevado al cuadrado. ¿Ven? En el denominador. Miren ustedes. Esta base y tiene un exponente y más 2. Esta base a tiene un exponente m más n. Si los exponentes se están sumando, quiere decir que hay bases iguales. Me estoy yendo ahorita lo que es al denominador. La base principal y agrandaza, ahí está. Y. Esta base y la estoy poniendo. Esa base y está elevada a la y más 2. Entonces, si los exponentes se están sumando, quiere decir que hay bases iguales. Y como ustedes pueden ver, adiós, jóvenes estudiantes, tenemos un y elevado a la y. Nuevamente, vamos a reemplazar. T es igual a 2 elevado a la x. No es cierto que y cuadrado es igual que decir y por y. Todo esto sobre y elevado a la 2 por y cuadrado, que también lo puedo poner como y por y. T es igual a la y. Esta expresión x por y es 2. Entonces, en el numerador nosotros tenemos 2 elevado a la 2 veces y. y, denominador, miren, jóvenes, acá se está multiplicando. Y si los exponentes se están multiplicando, lo puedo poner entre paréntesis. Por lo tanto, aquí tengo y. Esta y lo paso para acá. Cierro el paréntesis y elevado a la 2y. T es igual a la 2y del numerador. Todo esto sobre y a la y es 2. Elevado a la 2y. Al simplificar entonces, ¿ve? Numerador, denominador. T es igual a 1. Siguiente ejercicio. Si nosotros vemos allí, vemos que la primera base es raíz cuarta de 2. Acá tenemos 16. Raíz cuarta es un exponente fraccionario. Entonces, aquí tengo 2 elevado a la 1 cuarto, ¿ve? Solamente he trabajado esta parte, nada más. Todo esto elevado a la 4, elevado a la x más 5. Esto es igual. 16 es 2 a la cuarta. 2 elevado a la cuarta. Todo esto, 2 a la x más 1. Hay paréntesis. Se van a multiplicar los exponentes. Acá tenemos 2. Un cuarto por 4 a la x más 5. Si los exponentes están sumando, hay bases iguales. 4 a la x por 4 a la quinta. Esto es igual a 2 por. Se van a multiplicar los exponentes. 4 por 2 a la x más 1 es 2 a la x por 2 a la 1. Entonces, si las bases son iguales, no es 0 ni 1, los exponentes también van a ser iguales. Un cuarto por x a la quinta, bases iguales, exponentes se restan. 4 a la quinta. Entre 4 a la 1, no sale. 4 elevado a la cuarta por 4 a la x. Esto es igual. 8. 4 por 2, 8. Por 2 a la x. Listo. Nosotros acá tenemos 4 a la cuarta. Que muy bien lo puedo poner como 2 al cuadrado elevado a la cuarta. Y este 4 lo pongo como 2 al cuadrado elevado a la x. 8. Es 2 al cubo por 2 a la x. Paso para este lado. Paréntesis se van a multiplicar. 2 a la 8x por 2 a la 2x. Esto es igual. 2 al cubo por 2 a la x. Si está multiplicando va a pasar a dividir. Acá tengo 2 a la 2x sobre 2 a la x pasa a dividir. 2 a la x. Esto es igual. Entonces 2 al cubo sobre 2 a la 8 que pasa a dividir. Bases iguales exponentes se restan. 2x menos x tenemos un 2 a la x. Es igual 2 3 menos 8 menos 5. Y si las bases son iguales por lo tanto x ¿cuánto será igual? Menos 5. Gracias apreciados estudiantes.